La noticia del fin de semana fue la vuelta de Tiago Núñez a Sporting Cristal. ¿Cómo se gestó la vuelta de Tiago Núñez a Cristal? ¿Cómo es que del viernes hacia el domingo Núñez decidió quedarse en Cristal? Porque en primera instancia Núñez había renunciado al equipo rimense. Y les voy a contar a manera de crónica, quizás, cómo se fueron dando los hechos que finalmente fueron clave dentro de lo que fue la decisión de Tiago Núñez de quedarse en Sporting Cristal. Porque el viernes, y aquí empezamos con el relato, pasó algo que no se suele ver en el fútbol. Discusiones, situaciones como la que vimos una vez terminado el partido, se dan habitualmente en el vestuario. Entre jugadores, técnico y jugadores, dirigentes y jugadores, técnico y dirigentes, de cualquier lado a otro. Pero son situaciones que habitualmente se manejan dentro de un vestuario. ¿Por qué? Porque no se quiere dejar en evidencia que existe un problema. Por más menor que éste sea. A veces puede ser un problemita, a veces puede ser un problemón. Pero nunca se quiere dejar evidencia de lo que está sucediendo. Discusiones y más miles en el fútbol. Pero de la puerta hacia adentro. ¿Qué pasó el viernes? Porque las imágenes son claras. Lo que vimos fue a Tiago Núñez discutiendo con Yoshimaru Tun. He cruzado muchas versiones y la mayoría coincide. Coincide, por eso tengo la potestad de poder contar desde este lado, qué fue lo que sucedió aquel día y cómo repercutió en la decisión de Núñez y a la postre, la vuelta del entrenador brasileño a Cristal. Ese día cuando acaba el partido, los futbolistas de Sporting Cristal tienen un acuerdo, un pacto con el entrenador. Y entre ellos, por supuesto. ¿Qué tiene que ver con, una vez que acaban los partidos, saludar a la hinchada, que ha ido al estadio a alentar? Los jugadores, cuando acabó el partido frente a Vallejo, empate a 1 a 1 de Cristal, decidieron que no querían saludar al público cuando el partido terminó. ¿Por qué? Porque desde el calentamiento, aquella tarde, de viernes, la hinchada grimense se había mostrado muy, pero muy crítica. Incluso pasando algunos límites de respeto. Bastantes. Fueron pocos los jugadores que se salvaron. Se salvó Solís, se salvó Chávez, se salvó Ignacio, se salvó Tiago Núñez. A los demás, mucha crítica. Ese mismo día, por la mañana, un dirigente de Sporting Cristal o una persona ligada al club de Sporting Cristal levantó el teléfono para llamar a Yoshimaru Yotun. Le dijo que por favor no llevase a su familia al estadio. Habitualmente, los jugadores llevan a sus familias, se sientan en Occidente y ven el partido de ellos. Ese día Yotun tuvo que bajar a su esposa, a su familia del carro, por decirlo de alguna manera, porque se había enterado la gente de Sporting Cristal que un sector de la barra del extremo celeste había comprado alrededor de 100 boletos o 100 entradas para estar en Occidente y hostigar a los jugadores. El Gallardo es un estadio chico en el que las tribunas además están muy cerca a los bancos de suplentes y, obviamente, a la salida de los jugadores en aquella caminata hacia el vestuario. Ya era un día cargado para Yotun, ya era un día cargado para el jugador de Cristal que recibió insultos antes, durante y después del partido. Es por eso que los futbolistas en consenso dijeron hoy no, hoy nos saludamos porque nos han tratado mal. Una de las personas que, evidentemente, estuvo de acuerdo con esa decisión fue Yoshimar Yotun, que es el capitán de Sporting Cristal. Ese día fue el capitán. Cuando Thiago Nunes se acerca, pide justamente a los futbolistas que se cumpla con este pacto de saludar a los hinchas. Yotun, y es la versión que tengo, le respondió a Nunes de una mala manera que los jugadores no lo iban a hacer porque no querían. Yo no sé qué le dijo, pero entiendo que podría haber ido por el lado de no nos da la gana, no me da la gana, me importa un huevo el pacto, no sé. Ahí, pura especulación. Lo que sí se sabe y he corroborado es que Yotun no respondió como debería. Y claro, ya les conté todo lo que había pasado, los insultos, lo de su familia, venían cargados los jugadores de Cristal también, encima no pudieron ganar. Tiago Nunes responde en portugués con algunas palabras de grueso calibre, hablamos en el vestuario, se fue. Nunes llegó antes que los jugadores de Cristal al vestuario y allí se encontró con Joel Raffo, que es el presidente de Cristal. habló con Raffo y le dijo que se iba. La información que yo he corroborado es que Nunes le dijo me voy, no que le dijo pongo mi cargo a disposición. Y le dijo me voy porque le explicó a Raffo y entendí a Nunes que el capitán del equipo le había faltado el respeto y primero si eso sucede perdió la confianza del plantel en absoluto. Porque además la situación se había dado no solo con todo el plantel junto sino que había sido en medio de la cancha. Lo habíamos visto todos. Por eso es que Nunes le dijo a Raffo me voy. No hay manera de que me quede si el plantel si el capitán del plantel perdón me falta el respeto de esa manera si él lo hace los demás lo van a hacer razones obvias. Raffo le dijo a Nunes que se calme que esperase al día siguiente para poder conversar. Nunes ya había tomado una decisión ¿qué pasó? Bueno Raffo y compañía se sentaron con Yotun no para convencerlo de algo sino para escuchar su versión y en esta versión cuentan que Yotun habló durante mucho tiempo reconoció su error reconoció varios errores habló de lo de su familia y que no había podido ir al estadio por el tema que le habían comentado una de esas versiones menciona que hubo lágrimas incluso de Yoshimaru Yotun en aquella reunión pero lo más importante aquel día que se conocía la versión Yotun es que notaron un Yotun que sabía lo que había hecho pero que estaba dispuesto a reconocer que se había equivocado fue así que al día siguiente es decir el sábado Yotun junto a Joel Raffo fueron al departamento de Tiago Nunes y allí se sentaron los tres conversaron mucho más Tiago y Yotun o tomaron la palabra mucho más Tiago y Yotun y Yotun reconoció que había cometido un error en responderle de esa manera al técnico el técnico Nunes también reconoció que probablemente no había sido lo suficientemente astuto para saber que el momento pedía entender quizás al futbolista de Cristal porque se había dado una situación compleja entre que el hincha aplaudía a Nunes y mataba al jugador de Cristal probablemente eso lo podría haber anticipado Nunes y entender la decisión de los jugadores después en el vestuario cuando llegaban podría haber dicho muchachos no saludamos qué pasó bueno reconoció que no no se dio cuenta de lo que estaba pasando con esa magnitud en fin pasó eso se dieron la mano cada uno reconoció sus errores y luego llegó un grupo de futbolistas de Cristal también al departamento de Tiago Nunes a pedirle que no se vaya y aquí la evidencia de que Nunes no puso su cargo a disposición sino que había tomado la decisión de irse si pones tu cargo a disposición no vas donde el entrenador a pedirle que no se vaya vas donde el presidente no se acepte Nunes había decidido de irse de Cristal porque cambió de opinión primero por la conversación que tuvo con Yoshimaru y segundo porque le dio valor a lo que hicieron algunos de los futbolistas de ir a la casa al departamento y pedirle por favor que no se vaya Nunes entendió que no estaba de todo perdida la confianza no estaba del todo quebrajada la relación y que juntos podían sacar el mal momento de Cristal adelante porque este equipo hace un mes y medio logró algo que nadie tenía pensado que salga uno a decir que Cristal iba a llegar a fase de grupos de libertadores difícil o sea este es un equipo un grupo que ha logrado algo importante y que puede seguir haciéndolo necesita refuerzos sí y aquí quiero acabar ya les conté la historia de lo que pasó quiero agregar que Cristal tiene en mente el préstamo de Juan Sánchez que es un chico ecuatoriano que juega en la sub-20 de su país que está inscrito este año para jugar el campeonato peruano y que va a ser prestado va a ser prestado para liberar un cupo extranjero y traer a un futbolista el tema es que el reglamento de la Liga 1 permite el cambio de un solo extranjero es decir Cristal ya no puede traer dos extranjeros y lo que está buscando es un lateral izquierdo y un atacante ¿por qué? porque todavía está habiendo la posibilidad de la posibilidad de 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 Persiliza ¿no? que sea el 9 del equipo esa es la la información la crónica de lo que pasó con Nunes información también de 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 cuáles son los planes y también hay toda una todo un ir y vuelta en cuanto a qué se puede llegar a hacer con el caso de un jugador que se le ha dado muchas chances y que no está respondiendo y es Martín de un lado del club piensan que dejar a Tabada es un mensaje contradictorio contra lo profesional que quiere Sporting Cristal y no va a vender que es Sporting Cristal y cómo se trabaja y de otro lado hay todavía este conflicto de intereses en el que no sólo por un tema económico por un tema estrictamente de trabajo sino un tema estrictamente amical Tabada se mantiene en Cristal cómo le irá Cristal de aquí adelante mañana con Strongest tiene un partido clave por ahí responder tendrá memoria este equipo lo sabremos después del partido chau chau chau